Es correcto, ahora está a la 7 de nuestra posición con 10 puntos en comillas Lleva rumbo 2, 8, 3 y 3, 24 de velocidad Somos tan diferentes y a la vez tan parecidos Avistamientos ognis donde sea que yo miro nunca están en el olvido Si aparecen todo el día, son cuerpos celestes ocultados por la CIA Para nadie es novedad todo este encubrimiento Radio voladores viajan a través del tiempo Remontemos los a Roswell y todos sus misterios Personas aclucidas regresaron pa' contarnos Quienes son de donde vienen, porque estudian nuestros genes El área 51 se mantiene, así que pásame esa cámara deprisa Porque quiero ser espía de una nave nodriza Aterrizan en los puntos energéticos Más de 50 especies diferentes por su física Con una mente psíquica, no hay duda que no vienen a buscar Este es el espacio multidimensional Desde 1947 hasta nuestros días Se han recogido millones de testimonios en todo el mundo De personas que aseguran haber visto esta clase de vehículos extraños De comportamiento inteligente muchas veces Que han desafiado no solamente ya a quienes los han visto Sino a quienes los han investigado Incluso desde una óptica militar Son entidades del espacio exterior Su fisonomía causa pánico y terror Dicen que hay un pacto entre ellos y nosotros Y que si se lo proponen acabarían con todo Dejan señales alarmantes en cultivos Raptan animales que no regresarán vivos No estamos preparados para una invasión Ellos nos visitan desde una constelación Aquí se ha hablado tanto de los andromedanos Te dejo estas palabras, creer está en tus manos Dirás que estamos solos, estás equivocado Algunos visitantes se encuentran de nuestro lado El concilio se reúne para ver que no te para Juegan con nuestro destino y no podemos hacer nada Los tengo plenamente identificados Conozco sus secretos, me mantienen vigilado Aquella noche me tocó salir a ver Qué problemas podía haber habido con un avión civil Por lo que me comentaron en aquel momento Que había declarado emergencia y había aterrizado en Valencia Porque le perseguían unos objetos Que no estaban identificados por el radar Ni por el control civil Y que el piloto del avión, el comandante del avión civil Había tomado la decisión de aterrizar en Valencia Ante el problema de seguridad que encontró Por el avistamiento conmigo Ya 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 Gracias por ver el video.